Bueno, después de ahí, bueno, me escribe Cielo, ¿cómo se llama? Me escribo Cielo, entonces establecimos una conversación mientras yo estaba tomando cocaína con Matías, y bueno, bueno, yo le pido el número, le mandé una imagen también de la cocaína, porque yo desde hace un año atrás, no recuerdo bien, porque por ahí se me hacen lagunas que no recuerdo. Me pedí el número de Cielo para comunicar con ella, le mandé una foto de droga si quería venir, porque no estaba de más, estábamos tomando cocaína, y bueno, así que bueno, se quedó Matías Lozano ahí porque estaba re duro, como le decimos nosotros, en el ambiente, y después yo fui a buscarla, fui caminando, fui caminando a buscarla, así que después, ¿cómo se llama?, vinimos a mi casa, tomamos lo que es un vino, y bueno, tuve relaciones con ella, en mi pieza, después de ello, bueno, yo seguí tomando cocaína, ¿viste?, y ¿cómo se llama?, sale Matías con ella afuera, así que después escucho unos gritos y fui, y me dijo que se le había mandado, ¿viste?, así que había, había un charco de sangre, y yo le dije que se manejara, y sacar eso de mi casa, porque estaban mis padres durmiendo, y bueno, cerré la puerta con el corazón a mil, ya drogado, esperando que se vaya, esperando que se vaya, y bueno, una vez que se fue, agarré y limpie todo eso, por eso pido disculpas a la familia, sí, oculté, soy culpable, soy culpable, soy culpable de ello, de ocultar, limpie esa sangre yo mismo, a mí me da arcada, es ver sangre, siempre, oler sangre, eso me da arcada, limpiando, lo recuerdo, rápido, para que cuando mis padres se despertaban, y no, no, como se llama, no se dieran cuenta, ¿viste?, y no se dieran cuenta de eso, y yo, no tomando la magnitud de lo que pasa, ¿no?, de que se perdió una vida, de que yo ocultando eso iba a estar preso, iba a alejarme de mi familia, y bueno, fue así, y oculté todo eso.